Pongo, si no lo hago en este preciso momento, le digo una cosa, venga, quédese aquí, mi amor, que yo quiero que usted también escuche lo que yo también estoy haciendo, ¿sí? ¿Me puede escuchar, Santiago? Ok. ¡Ay! Santiago, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Llegó la mujer del futuro. ¡Llegó! Santiago, la mujer del futuro no vino ayer. No. No se apareció. Se quedó durmiendo todo el día. Usted se puede perder en un segundo. Cada decisión de su vida lo lleva a un mundo paralelo. ¿Cuál mundo paralelo quiere? El mundo del borracho, el mundo del irresponsable, el mundo del que no se levanta en la mañana, el mundo en que no aparece por ningún lado. ¿Dónde estaba su mamá ayer? Hola, Yosuri, ¿cómo estás? ¿Dónde estaba su mamá ayer, Santiago? Durmiendo todo el día. Mira, ¿y qué hizo el hijo hoy? Dormir toda la mañana. Dormir toda la mañana. ¿Y entonces lo vamos a perder? Sí. ¿Sí? Bien. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y después decimos que los hijos, ¿por qué son así? Después decimos, Santiago, los hijos no entiendo por qué son así. ¿Cómo así? Es que algo pasa. Bueno. Título de la obra para Luisa. Para Ana María. Hola, Yosuri, ¿cómo estás? Hoy es el día número 34 del reto de 45 días con María Imenta. Yosuri, ¿pudiste conseguir el libro? Y si no, mira, aquí está el link. Te lo voy a pasar. Copia, a ver si aquí, aquí está. Ok. Ahí está el libro. Copia. Ahí está. Bueno, ahí está. Este... Me despeina. Me está despeinando. ¿Qué iba a hacer? Iba a... Compartir la página. Compartir. No, 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 no es lo que quiero. No es lo que quiero. No es lo que quiero. ¿Cómo estás? Hola. Sí, bien, Amazon. Otros libros. Sí, ese... Tengo 10 libros. No, son 8 libros los que tengo. Este que voy a hacer ahora, que estoy haciendo ahora, se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti, y ese es el libro número 9. Entonces, tengo... Voy ya con 9 libros. Sí, están... Hay otros títulos. Bueno, entonces, la pasión es un estado emocional de fuerza y energía. A veces nos perdemos. A veces nos perdemos. A veces nos perdemos y se nos pierde el día, se nos pierde la vida. Y se puede ir para otro territorio. Se puede ir para el territorio del infierno. Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti, pero también las del infierno, mi amor. Hay que tener mucho cuidado. Son decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y esas decisiones nos llevan a tomar un camino, nos llevan a tomar un destino. ¿Cuál es ese destino que usted quiere para su vida? ¿Cuál es ese destino? La pasión. La mujer del futuro llegó hoy. Ayer no vino. Ayer no apareció. Por lo tanto, el día de ayer no existió. ¿Y por qué no existió? No, porque se fue para otro planeta, mi amor. Se fue para otro planeta. Para el planeta de los desconocidos. Pero bueno, lo bueno es que nosotros podemos darnos cuenta de las decisiones que tomamos. Y la pasión es un estado emocional de fuerza y energía. Pero la pasión desbordante también te puede llevar por los caminos que no son. Entonces, tenemos que retomar las decisiones. Tenemos que ser conscientes de las decisiones que nosotros tomamos. Hola, Mario Enrique, ¿cómo estás? Hola, Jarle, ¿qué? Oh, perdón. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué más puede haber por aquí? Yo, Suri, sí, vi en Amazon varios títulos. Bueno. Entonces, la mujer del futuro sabe que la pasión es el estado emocional que le da fuerza y energía. Y en este área de mirar la fuerza, la fuerza y la energía. Ok, vamos a mirar. La energía, la fuerza. Imágenes. Entonces, la energía está representada, ¿cómo está representada la energía? Vamos a mirar. La energía está representada por... E-ener-gía. Entonces, la energía me gusta porque estábamos a empezar a tocar la energía que es igual a lo cuántico. La energía es igual a lo cuántico, a la locura. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a dibujarnos. Ay, 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 ay. Vamos a ver, a dibujarnos. Y... Vamos a hacerlo con un mundo. El universo con sus colores. Ok. Entonces, nosotros, la mujer del futuro sabe que la pasión es un estado emocional de fuerza y energía, o de energía y fuerza. Yo como lo coloqué, de energía y fuerza, y allí puse fuerza y energía. No importa, el orden de los productos no altera el factor, o el orden de los factores no altera el producto. Ok. Entonces, nosotros, hay algo que nos mueve y es un estímulo que hace que nuestro cerebro tome acción y que nosotros hagamos que los sueños sean realidad. Y esa pasión es la que me da la energía, me da la fuerza. Entonces, hoy quiero que leamos esta parte del libro. En la página número, para los que tienen el libro, estamos trabajando el estímulo número tres, que es la pasión. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Oh, my God. Yo estoy... Eh... Denme en un segundo. Lupita, buenos días para todos, de muchas personas que están en el grupo, apoyan en el corazón sus oraciones. Yo las amo a Luisa. Hola, Luisa. Hola, Inés. Hola, Lupita. Hola, estoy en vivo. Estoy en vivo. 11, 11. Josuri, usted está en el grupo de WhatsApp, porque si no estás, te invito a que me mandes un mensaje aquí a mi WhatsApp, y para que puedas pasar las imágenes que haces del reto. Las imágenes que tú hagas, me las pasas por aquí, y aquí estamos en el grupo. Listo. Me mandas un mensaje y me dices, yo soy Josuri, y quiero estar en el grupo. Ay, Darío, papá, que me va a ayudar a mí. Bueno, listo. Entonces, vamos a trabajar. El estímulo número tres, que es la pasión. Dice, es el arrebato, el delirio, el entusiasmo. Es un estado emocional de energía y fuerza. Entonces, nosotros, conscientemente, debemos de llegar a un estado emocional. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Alicia, ¿qué es lo que usted busca? Luisa, ¿qué es lo que usted busca? Josuri, ¿qué es lo que usted busca? Ana María, ¿qué es lo que usted busca? María Imelda, ¿qué es lo que yo, María Imelda, busco? Vamos a poner esa pregunta. A ver, déjenme, a ver, ¿qué es lo que usted busca? Esa pregunta la voy a escribir acá. ¿Qué es lo que tú buscas? Ay, ay, ay. Se me va a caer y listo. Ok, ¿qué es lo que tú buscas? Entonces, ¿qué es lo que tú buscas? Buscas un estado emocional, lo que los seres humanos, lo que los seres humanos buscamos es un estado emocional de fuerza y energía. Eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos un estado emocional de fuerza y energía que nos ayude a lograr los sueños que nosotros tenemos. Porque entonces, sin esa energía, sin esa fuerza, usted no se para de la cama. Usted no se para de la cama. ¿Qué pasa cuando a usted se le acaba la energía? ¿Usted no se levanta? ¿Qué pasa cuando a usted se le acaba la fuerza? Usted no se levanta. Entonces, esa fuerza y esa energía vital es la que nosotros necesitamos estimular al cerebro conscientemente para que él nos preste esas neuronas. Entonces, voy a leer y voy a ir haciendo preguntas para que nosotros vamos entendiendo más esto. Es como el pulsor. La pasión es ese pulsor, ese botón con el que tomas decisiones. Ana María, hola, ¿cómo estás? Las decisiones. Todos los días cuando tú te levantas tomas decisiones. Entonces, ¿te quedas acostada en la cama todo el día o te levantas y haces lo que tienes que hacer? Todos los días usted toma decisiones. Entonces, yo tomo decisiones. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se levanta? Todo el día estás tomando decisiones en el sí o en el no. ¿En el 0-1 o en el 0-0? Porque nosotros somos un código binario. Nosotros somos... Vamos a ver. Es que voy a ir leyendo y voy a ir escribiendo. Porque nosotros somos energía. Energía. Ay, esto cómo se hace. Nosotros somos energía. Que estoy embolatada. No sé mostrar. Somos energía. Somos átomos. ¡Ah! Eso me encanta. Átomos. Somos energía. Somos átomos. Y esta energía y estos átomos nos crean un mundo. Nos crean un mundo. ¿Qué tipo de mundo quieres tú? A ver, vamos a ver la física explicada y vivida. ¿Qué tipo de mundo quieres tú? Porque todo depende de la percepción. Todo depende de la percepción. ¿Qué es lo que yo quiero mirar? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Cómo yo veo la vida? ¿Cuál es mi percepción? ¿Cuáles son los colores que yo veo? Bueno, entonces, el mundo, ay, Dios mío, muchachas, tengo las neuronas mías, no las tengo conectadas con esto porque este computador tiene un espejo y el espejo no lo sé todavía manejar. Ok, para que ustedes vean la imagen. Yo creo un mundo de acuerdo a lo que mis ojos pueden percibir. Yo creo un mundo, mira, yo creo un mundo de acuerdo a lo que mis ojos pueden percibir. Entonces, es como el botón, como el pulsor con el que toman las decisiones de dar inicio a un nuevo proyecto con un plan diario de actividades. ¿Dónde está el secreto de la vida? ¿Dónde está el secreto de la vida? A ver, yo les voy a escribir y ustedes me contestan. Y si no, lo contestan en su hoja y me lo pasan por WhatsApp si no quieren contestar aquí porque hay mucha gente que todavía no está preparado para escribir en esto porque me dicen, Marimelda, yo veo sus videos pero no me gusta escribir. Yo veo sus videos pero es que no sé escribir. Escribo muy mal, tengo muy mala ortografía y me da pena. Marimelda, yo veo sus videos pero es que no me gusta participar porque me da pena del vecino mío que es muy chismoso y después me pregunta que qué es lo que yo estoy opinando. Entonces, para evitarse eso, usted escríbalo aquí en el cuaderno y luego en el grupo de WhatsApp usted me pasa la foto y ahí nos evitamos. Yo voy a ir escribiendo. ¿Qué fue lo que pregunté? ¿Se me olvidó? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo que yo iba a escribir? Se me olvidó. Voy a tener que volver a leer porque no me acuerdo. Es como el pulsor, el botón en el que toma las decisiones de darle inicio a un proyecto. ¿Cuándo le vas a dar inicio a ese proyecto? Alicia, esa es la pregunta. ¿Cuándo le vas a dar inicio a ese proyecto? ¿A cuál proyecto, María Imelda? ¿Qué proyecto tiene Luisa? Es una empresa de que Luisa lo que tú quieres hacer, empresa de eventos. Alicia, ¿cuál es ese proyecto que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en Herbalife? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu empresa? ¿Ser gay? ¿Ser presidente? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en esa compañía donde estás? Yo quiero ser Getz. ¿Ser Getz? A ver, ¿qué más? ¿Qué más empresas hay por ahí? ¿Ese libro? ¿Esa canción? ¿Ese poema? ¿Esa distribuidora? ¿Ese gym? ¿Esa empresa? ¿Del hogar? Porque el hogar también es una empresa. Esa familia. ¿Cuándo vas a tener esa familia? ¿Cuándo vas a tener esos hijos? Te amo. ¿Usted quiere tener hijos, mi amor? ¿No? ¿Cómo salió? No. Así como sale hoy. Usted es un buen hijo. Usted es un buen hijo, mi amor. Tú eres un hijo hermoso, precioso. Venga, quédese aquí a ver si... Si alguna información le hago para que reprograme ese ADN. Porque si no, sus hijos van a nacer vueltos nada. En el ADN va toda la información cuántica, mi amor. A ver, Santiago, ¿cuáles proyectos tiene usted? Vamos a hablar aquí con Santiago. ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué proyectos? ¿Cómo te ves en 10 años, mi amor? Ok, pero ¿qué proyectos tiene usted? ¿Quiere comprar una casa? ¿Quiere comprar una casa? Ok, ese es un proyecto. Comprase una casa. Listo. ¿Qué otro proyecto tiene? ¿De qué? No sé. Comprase una casa. ¿Para qué usted quiere una casa? ¿Ah? ¿Para qué quiere usted un proyecto? Yo para qué quiero... A ver, yo le digo mis... Yo le... Es más fácil cuando le hablo de mis proyectos para que su mente lo entienda. Entonces, no le pregunto a usted, sino que me pregunto a mí y yo misma me contesto. ¿Sí? Bueno, listo. Yo, ¿qué proyecto tengo? Yo tengo el proyecto de escribir otro libro. Porque yo tengo el proyecto de ser la escritora famosa del futuro. ¿Cómo le parece ese proyecto? ¿Te gusta? ¿Te suena? Ok. Entonces, yo tengo un proyecto. Yo tengo un proyecto y es ser la escritora famosa del futuro. Listo. Entonces, usted me va a preguntar, hágame preguntas, entrevísteme. ¿Y ser escritora de qué? ¿De qué? ¿Quieres ser escritora? Exacto, porque hay muchos temas. El tema de superación personal. ¿Quieres ser escritora mecánica? ¿Quieres ser escritora de cocina? ¿Quieres ser escritora de sexo? ¿Quieres ser escritora de música reggaetón? ¿Quieres ser escritora de clásico? ¿Quieres ser escritora de qué? Porque tengo que tener claridad de que lo quiero. Entonces, yo quiero ser escritora de temas de superación personal. Escritora de temas de superación personal. Y enfocada al ADN cuántico. Enfocada al ADN cuántico. ¿Por qué? ¿Y por qué? Santi, pregúnteme. ¿Y por qué? Haga de cuenta que usted es un niño. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué quiere lograr con eso? ¿Qué quiere lograr con eso? Pregúntame. Ya le pregunté. Ok. ¿Y por qué quiere ser escritora? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque quiero dar a conocer por qué. ¿Por qué? Pregúntese por qué usted quiere montar ese negocio. Pregúntese por qué usted quiere ese proyecto. Yo lo quiero porque quiero dar a conocer los pasos para reprogramar su ADN cuántico. ¿Y para qué? ¿Yo qué quiero lograr con eso? Porque una cosa es por qué y otra cosa es para qué. Usted tiene que volverse intensa para llegar a esa pasión, para llegar a un estado emocional que a usted le dé fuerza y energía. Entonces, ¿yo para qué? Santiago, si yo le digo que para... ¿Usted quiere tener dinero? Ya es. ¿Qué lo hace usted levantar todos los días a irse a trabajar? El dinero. ¿No más, cierto? No más. ¿Honestamente? No, nada más. ¿Usted no trabaja porque le gusta y no porque le pagan? La única felicidad que me trae ese mundo es el dinero. A ver, espere. ¿Cuál es la única felicidad que le trae este mundo? El dinero. ¿Es lo único? ¿No hay otra? No. Oiga, pues. ¿Cuál es la única felicidad que le trae este mundo? ¿Qué es? El dinero. Para uno no enredarse, ¿sí o no, mi amor? Ahí lo puse, ahí lo puse. El dinero. Para uno no enredarse porque todos en el fondo de nuestro corazón queremos algo que nos genere dinero. Desde el trabajo más vil hasta el trabajo más sutil. ¿O no? Todos. Si es la madre Teresa de Calcuta trabajaba y lo que hacía era iba a las empresas para que le dieran donaciones. O sea que a la final necesitaba dinero. Si es el pastor más sublime, pide el diezmo. Porque yo no he visto ningún pastor que no requiera de diezmo. Y entonces si es todos los trabajos, entonces la canción es para poderla venderla, todo es para. Listo. Para poder hacer lo que yo quiero. Y poder hacer lo que usted quiere y que lo que usted quiere. Es que es mucha pregunta. Pero eso es lo que necesitamos para que el cerebro pueda decir, ok, yo para qué quiero dinero. Yo para qué quiero dinero. Papá, ¿usted para qué quiere dinero? Mira, mira qué cosa más linda. Ay, qué lindura. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Para qué mi papá de ochenta años quiere dinero? A ver, cuente, papá. Para la vida bien buena. Ah, para la vida bien buena. Para tener una vida buena. Papá, y es que qué más quiere uno. Y sin poner la llana triste. Ay, qué hermosura. Está haciendo la comida y mira, Luis, que con los tomates, la chocolate, qué belleza. Santi, mira qué hermosura. Qué hermosura. ¿Para qué quiere dinero? Para tener una vida bien buena. Para tener una vida buena. A ver, para que yo quiero, para que yo quiero dinero. Para tener una casa bonita. ¿Cierto, Santiago? Para tener una casa bonita. ¿Para qué más quiere dinero? Para viajar. Para viajar. ¿Para qué más quiere dinero? Creo que con el chino tiene dinero. Tienen menos problemas. Ok, dígamelo. Porque si tengo dinero... Obviamente... Tengo menos problemas. Obviamente tiene más cosas que tiene que preocupar porque tiene dinero. Y la gente con dinero normalmente tiene muchas cosas que tiene que hacer. Pero no son tan grandes las preocupaciones cuando uno tiene dinero. Las preocupaciones son menos con dinero que sin dinero. Entonces, lo que nos mueve a nosotros en esta tierra, que es lo que a usted le da la pasión en un estado emocional de fuerza y energía. La pasión es un estado emocional de fuerza y energía. El dinero... Llegamos a la conclusión de que es el dinero. El dinero... El dinero es el botón. ¿Para qué es el dinero? Mira lo que me acaba de decir un muchacho de 22 años. ¿Para qué es el dinero? Para comprarse una casa. ¿Para qué es el dinero? Para comprarse todo lo que necesita. Porque el dinero trae menos preocupaciones que el no tenerlo. O sea que no... Sin dinero tiene más preocupaciones. Claro. Claro. Y eso en que repercute. Siento más profundo. Si eso en que me repercute. Me repercute en el estado emocional. En lo que me da una persona con depresión. No tiene fuerza ni tiene vitalidad. Una persona con depresión no tiene fuerza ni tiene vitalidad. No tiene fuerza ni vitalidad. Para nada es para nada. Es como el pulsor, el botón con el que tomas la decisión de darle inicio a un proyecto. Mira, solamente estábamos hablando de una palabra. Y esa palabra era proyecto. ¿Y usted para qué quiere hacer un proyecto? ¿Para qué quiere usted darle inicio a un proyecto? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya mi hijo me contestó y yo coincido con él. Él me dijo, lo único por lo que él se levanta a trabajar es por esto. Y si no, él no se levantaría a trabajar. Entonces, hay que hacerle estímulo al cerebro. ¿Cómo se hace con un plan diario? El día de ayer, María Imelda se quedó dormida. Entonces, el día de ayer, María Imelda no existió. El día de ayer, María Imelda no trajo el talento a la tierra. El día de ayer, María Imelda se perdió. Y hay muchas personas que nos podemos quedar en estado de depresión. Yo me quedé un día, pero igual me puedo quedar 10 años, igual me puedo quedar 20 años, igual me puedo quedar 30 años, igual me puedo quedar toda una vida. Y esa vida se desperdició. Ese talento se desperdició. ¿Por qué? Porque quedó en estado de depresión. Por eso es que es tan importante tener pasión, un estado emocional de fuerza y energía. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Un estado emocional de fuerza y energía. ¿Y yo para qué quiero eso? Para crear, para inventar, para evolucionar, para hacer un proyecto. Hola, Joel, ¿cómo estás? Ya estoy entendiendo. Sin fuerza y energía yo no hago nada. Ayer yo no tenía ni fuerza ni energía. Ayer yo no tenía pasión. Ayer yo no aparecí, ni siquiera mirar las redes sociales, ni siquiera chismear, porque mi cuerpo no me respondía. Entonces, ¿me puedo quedar ahí toda una vida? Mucho cuidado. En el ADN yo traigo una cosa que se llama depresión. Yo la traigo incrustada. Yo la traigo. En el ADN está comprobado científicamente que nosotros en el ADN transmitimos información. Eso lo estoy estudiando para poderlo escribir en mi próximo libro. Entonces, además de que quiero ganar dinero, que eso quede bien claro, quede bien clarito. Además, vamos a darle otras cualidades. Además, además de ganar dinero, quiero otras cosas. Entonces, fíjate, fíjate que esto tiene una, tiene algo. Mira, la pasión es el arrebato, el delirio, el entusiasmo. Es un estado emocional de energía y fuerza. Es como el pulsor, como el botón. Yo me imagino que yo dentro de mí tengo como un botón. A ver, yo me lo voy a imaginar. Es como un botón. Un botón. Es como un botón. Es como un pulsor. A ver, yo me quiero imaginar un botón, un pulsor. Botón, botón, impulsor de energía. Es que me gustan mucho las imágenes. Imágenes de un botón y de un pulsor. A ver, voy a imaginarme que yo tengo un botón rojo. Un botón, que eso es como un impulsor. Voy a imaginármelo. Ese botón. Botón. Ese impulsor. Impulsor. Entonces. Ay, muchas gracias. Hola, José María. ¿Cómo estás? Mira, yo dentro de mí tengo un botón. Tengo un impulsor. Que es lo que me da un estado emocional de fuerza y energía. Porque es con la fuerza y la energía que yo logro. Una persona en estado de depresión no crea. No hace ningún proyecto. Se queda acostado todo el día en la cama. Y a mí eso me da miedo y me da angustia y me da desespero y me da de todo. Entonces. Yo lo sé. Porque yo lo tengo en la sangre. Eso viene en el ADN. Me toca trabajar. Sí. Me toca trabajar muy duro. Y usted, ¿por qué María Imeida quiere hacer ese libro? Primero, porque quiero ganar dinero. Que quede bien clarito. Bien clarito. Cualquier proyecto que uno quiere siempre es primero para ganar dinero. Segundo. Porque el dinero. Una persona con depresión. ¿Usted cree que una persona con depresión genera dinero? No, señora. Una persona con depresión lo único que hace es acostarse todo el día. No se levanta. Todo lo quiere oscuro. Se pone tapaderas aquí en los ojos. Apaga todas las luces. Y está en el oscuro. En la oscuridad. Entonces. El dinero es sinónimo de energía. Y el dinero es sinónimo de fuerza. Porque una persona con depresión no genera esta energía. Y entonces puede ser el cantante más bacano. Y pregunten si no se han suicidado. Así tengan el dinero. Y el dinero. Pero no tienen la fuerza ni la energía. ¿Y qué pasa? Se cortan las venas. Se desaparecen. Se desaparecen. Yo lo superé la depresión. Sí, José María. La depresión es un tema bien tenaz. La pasión es un estado emocional de fuerza y energía. La depresión es la carencia de ese estado. ¿Por qué yo quiero y por qué yo me empeño tanto en ese? Porque en mi ADN traigo ese programa que es de mi mamá. No es de mi papá. Porque mi papá. Mírenlo. Vean la diferencia entre mi papá. Don Darío, ¿cómo está? Muy bien. Véalo ahí. Muy bien. Muy bien y mejorando. Muy bien. Muy bien y mejorando. Muy bien y mejorando. Muy bien. Bueno, entonces. Muy bien. Oh, ay, María, hombre, el sombrerón. Entonces, tengo una familia que tiene dos. Yo tengo, digamos, en los apellidos, en los Cardona. Y tengo otro apellido que es López. Estos apellidos, estos apellidos, Cardona y estos apellidos López, nosotros en el ADN, porque somos átomos. Es que esta información está muy ligada. Y es muy importante que nosotros entendamos la tecnología que nosotros somos. Nosotros somos una tecnología cuántica. Anote eso así bien grande. Yo soy una tecnología cuántica. Yo soy una tecnología cuántica. Yo lo superé la depresión. La depresión es muy, es muy tenaz. Entonces, yo soy una tecnología cuántica y yo tengo un botón. Yo tengo un pulsor que me activa al sí o al no. Y eso, ¿dónde viene? Viene en mi sangre. En la sangre López. Y en la sangre Cardona. Tengo información. Y esta información me hace tomar decisiones diariamente. Energía cuántica. No. Ok. No. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué quiere decir ese no? Cuéntame. Entonces, esa energía cuántica que yo tengo. Esa energía. Vamos a mirar. Vamos a ir paso por paso. Porque esto hay que estudiarlo. Y el cerebro tiene que entenderlo. Porque si el cerebro no entiende, no nos va a prestar neuronas. Y yo me levanté hoy tecnología cuántica. Exactamente, Joel. Somos una tecnología cuántica. Yo soy una tecnología cuántica. Y tengo un pulsor. Tengo unos botones. Y eso es lo que me da o no me da las ganas de vivir. Y me gusta entender que mi ADN es el, es como, esto es un tema de verdad, es un tema muy profundo. Mi energía activo, Mr. Cuántico. Exacto. Gracias, Joel. Sí, somos energía cuántica. Exacto. Sí, me encanta. Mira, esta parte energética. La pasión es un estado emocional de energía y fuerza. Usted puede tener unas ideas muy hermosas. Usted puede tener unas ideas preciosas. Usted puede tener unas ideas millonarias. Pero si usted no tiene fuerza y energía, no se levanta de la cama y no hace. Ese es el pulsor. Ese es el botón. Yo tengo un botón que me hace sí o no tomar decisiones diarias. Y entonces, estos átomos, estas moléculas, están en el ADN y son las que transmiten esas señales a nuestros herederos. Y entonces hay algo más que el dinero. Hay algo más que el dinero. La primera motivación es esta. Pero cuando un cerebro ya tiene la supervivencia, digamos, cubierta, o sea, yo ya tengo con qué pagar la luz, ya tengo con qué pagar el agua, ya tengo una casa bonita, ya tengo un hijo precioso, ya tengo un perro maravilloso, yo ya cubrí mis necesidades, yo no tengo ningún bill por pagar, yo no tengo ninguna preocupación. Ahí ya viene ese querer servir a los demás y ese querer compartir y ese querer que otros no sufran la depresión como mi mamá la sufrió y como ella murió en una cama con depresión. Entonces yo quiero, se me hace agua, se me hace, los ojos lloran, porque entonces yo quiero no repetir esa historia porque en el ADN transmitimos esa información. Y entonces yo se la estoy transmitiendo a mi hijo y a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranietos porque la información es energía y la información y los átomos son indivisibles, son indivisibles. Entonces aquí hay mucha fuerza en lo que es la energía. El átomo es indivisible, el átomo es infinito y entonces la información que yo traigo en este ADN es transmitida a mis herederos porque la información no se pierde. ¿Mi cuerpo se muere? Sí, pero la información queda. Y si no, le tengo una prueba. Mi mamá se murió hace un año y medio y yo hoy estoy hablando de mi mamá como si estuviera viva, así como está mi papá ahí cocinando. Así como mi papá está ahí cocinando, que lo estoy viendo en carne y en huesos, así estoy viendo la energía de mi mamá, que no está en carne y huesos, pero que su información, mientras yo exista, está aquí. Y si yo me muero, Santiago va a sentir mi energía después de la muerte. Tenemos unos lazos muy fuertes, los lazos sanguíneos son muy fuertes. Cierto, es hereditario, exactamente. Entonces, María Imelda, ¿usted por qué está haciendo este proyecto? Ya viene otra. Además, póngale ahí, además, póngale ahí, además, mi proyecto, el proyecto lo hago. El proyecto lo hago porque quiero dinero, punto y coma, además, coma, para que escriba bien, además, quiero que los demás no sufran. Lo que yo he sufrido. Además, quiero que los demás, quiero, no, más bien no voy a decir que los demás, que mi hijo, mi familia, no sufra. Mi familia, mis amigos, mi entorno, no sufra lo que yo he sufrido en carne propia. Eso nos hace más sublimes. Eso nos hace más humanos. Ya superé el dinero, ya lo superé. Pero cuando usted supera el dinero, usted se vuelve más humano. Porque un cerebro sin dinero está en sobrevivencia y no piensa. Un cerebro con estrés está en sobrevivencia y no piensa. Este dinero es lo primero que yo tengo que cubrir como ser humano. Después de que yo tengo cubierto esta parte del dinero, que ya tengo dinero, que ya tengo donde vivir, que ya tengo con que pagar la luz, que yo ya tengo. Entonces, ya me vuelvo más humana. Y como humana, he aprendido a que lo que yo quiero es que el dolor que yo viví en mi sangre, en mi cuerpo, otros no lo sufran. Y por eso es que nosotros escribimos. Por eso es que hacemos canciones. Por eso es que hacemos proyectos. Porque queremos ayudar a la humanidad. Porque ese es uno de los finales del ser humano. Porque eso es lo que queremos. Queremos ayudar. Bueno, entonces, ya me inspiré. Y ya terminé. Cuénteme qué aprendió. Y lo que más me gusta es que esto es hereditario. La herencia, la energía es indivisible. La energía es... No, es que esto es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Y vamos aquí. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde estoy leyendo? ¿Qué se hizo? Con un plan diario de actividades para generar un cambio en tu vida. La pasión es lo que te hace amar. No hay éxito posible sin que detrás exista pasión por lo que se hace. El amor sin pasión es triste. La pasión sin amor es terrible. Mi amor. Oiga, oiga. Ese está bueno, pero ese lo trabajamos otro día. La pasión sin amor es horrible. Estás en esta tierra porque tienes una misión, un objetivo, que es transformarte, superarte y sentirte feliz en el proceso donde la mayor expresión del universo es el amor. Yo quiero entrar en la frecuencia del amor. Yo quiero entrar en la frecuencia del querer. Yo quiero entrar en esa frecuencia porque existen varias frecuencias. Pero después vamos a trabajar eso. Hoy solamente quería decirles que la pasión es un estado emocional de fuerza y energía. Y vamos a ir involucrando los conceptos cuánticos, pero en la vida diaria. Vamos a vivir cuánticamente. Pero yo la quiero aplicar hasta en la limpieza del baño, de la taza, del trono de mi rey. En el trono donde mi rey se sienta. Ahí quiero que esa energía del amor, amor en limpiar el baño, en limpiar la mierda del perro. No es fácil, no es fácil. Eso no es fácil, pero lo podemos lograr. Bueno, a ver, cuéntenme qué aprendieron. María, ¿cuál es el nombre del libro? Mira, el libro es este. Es este. Te lo voy a pasar. Este es el link. Ahí está José María. Ese es el libro que estamos estudiando. Ahí te puse el link. ¿Sí lo ves? Ok. No se le olvide. Cuéntenme qué aprendieron. A ver, ¿qué más? La energía es la pasión que da el impulso del amor a nuestra vida para ser mejores. Exactamente. En el fondo de mi corazón, en el fondo de mi corazón, yo ya tengo cubierto esto. Ya tengo el dinero. Yo soy rica. Me gané la lotería. Ya, me la gané. Hay una cosa más sublime que el dinero. ¿Y sabe qué es? El ayudar a otro ser humano. Ya son cosas más, ya son, digamos, como un programa más avanzado. Cuando yo tengo cubierto lo del dinero, yo ya te quiero ayudar. Cuando yo ya tengo cubierto el dinero, ya te quiero dar. Cuando yo ya tengo cubierto el dinero, ya quiero hacer una beneficencia. Ya quiero hacer un orfanato. Ya quiero ayudar a personas con depresión. Yo, María Imelda Cardona, en un fin, digamos, altruista, me gustaría tener una institución para las personas que sufren depresión. Es más, mi hijo, que se fue ya. ¿Sabe a pa' qué me dijo Santiago? Se mató un compañero de los marines. Se suicidó. Se suicidó. Un muchacho de 28 años se suicidó. Estaba aburrido, tenía depresión. Entonces, yo, yo, a mi María Imelda Cardona López, montaría una institución para ayudar a las personas de depresión. Si usted me dice, María Imelda, ¿usted para qué escribió este libro? Para decirte que todo es posible y que usted puede inventar su futuro y usted puede cambiar ese programa de depresión. Para cambiar, para reprogramar tu ADN cuántico del programa de depresión. Porque yo lo vivo en carne y huesos. Porque yo sé de qué estoy hablando. Porque yo sé qué es tener depresión. Porque yo sé qué es ver una madre morirse de depresión. Porque yo lo he vivido en carne y huesos. Y como yo lo he vivido, yo sé de qué yo estoy hablando. Entonces, ese es el punto. Y entonces, ya después de que usted supera lo del dinero, ya usted quiere formar una asociación para ayudarle a los... ¿Y sabe qué me dijo Santiago que se iba a hacer? Me dijo, mami, me voy a hacer un tatuaje aquí. Y yo lo miré, yo otro. ¿Me gustan los tatuajes para mi hijo? No, no me gustan. ¿Los promuevo? No, no los promuevo. Pero a él le gustan. Y él tiene que vivir su experiencia. Pero una cosa sí les digo. ¿Sabe qué tatuaje se va a hacer él? Y ojalá algún día yo pudiera decirles a ustedes el significado de cada uno de los tatuajes que él sea. ¿Y sabe qué se va a hacer? Se va a colocar un tatuaje que dice, aquí estoy yo para las personas que tengan depresión. ¿Cómo les parece? Y no me digan, porque esto sí, para mí es irrefutable, que en la sangre no se trae ese programa. ¿Él por qué se va a poner en la sangre el programa de yo quiero ayudarle a las personas que tienen depresión? ¿De dónde sacó eso? Un muchacho de 22 años. ¿De dónde saca? ¿Qué le quiere ayudar a las personas para los programas de depresión? Se quiere poner aquí algo que diga, aquí estoy yo para ayudarte cuando tengas depresión. Dígame, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Me tengo mucho calor. Bueno, Claudia Lucía Rivera, hola, ¿cómo estás, Claudia? A ver, cuéntame qué más. María, ¿cuál es el número? Bueno, ya te respondí. Juana de la Cruz, hola, ¿cómo estás, Juana? Gusto saludarte. Claudia Lucía Rivera, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo veo que por aquí no hay más comentarios. La energía es la pasión que da impulsos de amor a nuestra vida para ser mejores. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es ser mejores. Es correcto. Bueno. Uy, qué calor. Bueno, yo creo que aquí ya terminamos hoy. No veo más comentarios. Luisa no la veo por ahí. Ana María tampoco la veo por ahí. Pero no importa. Le más seguro que me pasan los, 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 la información. Claudia Lucía Rivera dice, saludos desde Cali. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, yo soy de Medellín, pero vivo en Estados Unidos hace 18 años. Me encanta que estés por aquí, colombiana. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, Joel, que estés muy bien. Muchas gracias. Me pasan, por favor, la imagen al grupo de WhatsApp. Yo, Suri, y si deseas estar en el grupo de WhatsApp, por favor, me pasas la foto. A estas fotos, a estas imágenes le tomamos la foto y es lo que pasamos al grupo. Porque cuando yo escribo, mi cerebro comprende mucho más y al compartirlo con otras personas vamos descubriendo la información oculta y aprendemos a decodificar esa información. Bueno, yo, Suri, te espero en el grupo. Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos con la ayuda de Dios. Mañana es el día número 35 porque María Emelda ayer estaba en un estado que no me gusta y por eso tengo este objetivo. María Emelda, ¿usted por qué se levanta todos los días a las 5 en la mañana? María Emelda, ¿usted por qué hace el reto a las 11 y 11? Porque yo sufro de depresión y esa depresión me tira a la cama. Y la única manera que yo tengo, tengo una herramienta que se llama el proyecto del libro, porque yo tengo el proyecto de este video y porque yo tengo el proyecto de ayudarle a las personas a que esa depresión no los tire a la cama. Entonces, eso es un programa que yo tengo, pero que yo sé que yo lo puedo tener un botón y que yo lo puedo activar a mi voluntad, a decisiones diarias, sí o no. Yo decido, ¿me quedo con depresión? Sí. Y todo el día será una vida de depresión. ¿Me quedo con depresión? No. Y todo el día será un día como el día de hoy, que ya cree historia. Entonces, así funciona el ser humano. Son decisiones, sí o no. Dependiendo si es sí, hay una historia. Y si hay o no, hay otra historia. Y eso también lo vamos a ver a nivel cuántico, pero más adelante. Bueno, mis muñecas lindas, I love you so much. Chao.